Bueno familia, como primera entrevista del 2024, en esta ocasión tenemos a un artista venezolano que recientemente estrenó un EP de tres temas titulado Trato de alejarme pero no puedo olvidarte, Yorgaki, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por tenerme aquí, excelente, en casa, despertando y rey para el día Como debe ser, por cierto, feliz año, sé que estamos en enero, pero ahora tú sabes que... No, el feliz año se dice hasta el principio de febrero, primero de febrero ya es el último día que se acepta ¿Sabes? Cuéntame un poquito acerca de tu nombre artístico, es bastante original, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son los orígenes de ese nombre? Mira, ese es mi nombre real, ese es mi nombre el que sale en mi cédula, mi licencia, Yorgaki, así sea mi abuelo Sí, de descendencia árabe, y nada, mi familia es de Siria, ese nombre es griego Ese nombre es griego, y así se llama mi abuelo, entonces la tradición es como que... ¿Sabes? El hijo se llama como el abuelo y... Claro Me tocó Yorgaki, qué mejor nombre de artista, ¿no? Sí, la verdad, es bastante original Sí ¿Cuánto tiempo, sabes, en el mundo de la música te encontró tomar tu sonido? Porque sé que en esto, sabes, toma su tiempo, su par de años, algunas personas les toman menos tiempo Bueno, sonido, creo que desde empecé estaba medio claro de lo que quería hacer en mi cabeza Solo que no lo había como que plasmado Pero eso de buscar el sonido, uno siempre está en búsqueda de eso Siento que desde que empecé a hacer música fui bien real con lo que quería hacer Porque como que tenía un gusto musical que yo dije como, bueno, quiero que mi música se escuche así Y desde el 2016, 17 fue que empecé como que a desarrollar toda esta música que ahorita O sea, se ha convertido en canciones, se ha convertido en proyectos, en EP, pronto un álbum Eso es como que es un ciclo que nunca para Y desde esa primera vez que tú empezaste a incursionar en la música ¿Cuáles eran tus objetivos? ¿O ya los tenías claros en ese momento? ¿O todavía no tenías algo en concreto? ¿Pensaste? No, bueno, el objetivo en ese momento fue Quiero hacer una canción para que mis amigos la escuchen O sea, como que yo me di cuenta que podía en una computadora hacer una canción Y fue como, ok, mis amigos tienen que ver esto Y de ahí como que una cosa fue llevando a la otra Y convirtiéndolo en un negocio, ¿no? Y poder vivir de esto como que ha sido una bendición Lo que empezó que lo escuchen mis amigos Ahora, gracias a Dios, como que lo escucho mucha gente Y puedo compartir lo que vivo, pues, a través de la música Claro, y a través de la música cuando Tú compartes esos sentimientos que transmites a la hora de quizás Producir un tema a otra persona que se siente identificado Creo que eso es en parte la finalidad de todo artista, ¿sabes? Conectar con el público de EP, yo estoy viviendo esto Se los quiero transmitir a ver si ustedes están pasando por lo mismo Cien por ciento, cien por ciento Y las historias cotidianas son las que la gente más se relaciona con Porque, por más que sea, todos vivimos vidas diferentes Pero al final del día pasamos por las mismas cosas Solo que en diferentes contextos Entonces es muy fácil relacionarse, pues, a través de la música No, claro, y por cierto En ese primer tema que tú esperabas mostrarle a tus amigos ¿No te preocupabas un poquito qué ibas a pensar de ellos? Porque, ¿sabes? En este mundo del artistaje, la música Es un poquito complicado a veces que los amigos entiendan la percepción de uno, ¿sabes? Lo que pasa es que en ese momento escuchamos Lo que ahorita, bueno, lo que en algún momento fue como el dancehall Entonces mi primera canción fue como un dancehall ¿No? Y estaba full de moda Como que si yo hacía algo cool Y ellos lo escuchaban y de verdad era cool Era como que, ah, cool ¿Sabes? Entonces no, nunca entré con esa Con esa cosa en mente como que, oh, qué dirán de esto Porque también como que tenía mucha confianza con ellos Y más bien yo creo que gracias a esa confianza Que yo tengo con mis amigos Como que me ayudó a no tenerle miedo a mostrárselo a mucha más gente Que capaz no conozca ¿Sabes? Sin miedo a que te juzguen Porque simplemente te sientes como que en un lugar seguro Donde puedes desarrollar, pues ¿Y cuándo fue la primera vez que tú sentiste, digamos Esa presión de estrenar un tema Y que digas, bueno, ya va esto Sí, estoy un poco preocupado Porque quiero que esto se dé bien Yo creo que Ya después de la segunda canción Ya que tú ves que ya tienes más de 10 personas escuchándote Ahora son 100, después fueron 1000 Ahora son un millón Es como que, bueno Ya tú lo que quieres es seguir creciendo Seguir como que entendiendo también Qué es lo que quiere la gente Para ver cómo tú mejor lo puedes dar Porque yo hago música que yo quiero hacer Y que yo vivo Pero al final del día uno tiene que ponerse en los zapatos Alguien más también Como para hacerle relatable Entonces Siempre de los últimos releases para acá Ha sido como que Ok ¿Cómo la gente va a percibir esto? ¿Cómo no lo va a percibir? Y siempre hay esa pequeña duda De ¿Será qué? Pero al final como que ya una vez que sale Ya deja de ser mío Y empieza a ser de la gente Y cada quien lo interpreta a su manera Y como que crea su vida alrededor de eso No, por supuesto ¿En algún momento tú pensaste En quizás cambiar tu sonido En base a lo que el público quería Y no a lo que tú querías transmitir? La verdad es que no La verdad es que siempre me he mantenido Como que real a la visión Y a lo que a mí me gustaría escuchar Como que nunca he cambiado Una canción, una letra Una melodía, una producción Por algo ajeno a mí Ni siquiera las opiniones De los cercanos míos Porque también uno tiene que ver Cómo toma las opiniones Como que si de verdad Lo que estás haciendo No está funcionando Entonces esto es una crítica constructiva Para ver hasta dónde puedes llegar Es una cosa Pero si te dicen No, tienes que hacer esto Porque es lo que está de moda Ya es otra cosa Y no me he visto en esa posición Porque creo que siempre lo he evitado O sea, es escuchar como que Oh, haz esto Porque quiero mantenerme real A la música que yo quiero hacer Pues, ¿sabes? No, claro Te mantuviste fiel a tu esencia Esa es una clave muy importante En este mundo de la música Sí Y la industria del entretenimiento Pues, en general Como que mantenerte Con tu esencia Y siempre siendo real A lo que eres Pues Sin dejarte llevar por los trens Por decirlo así No, claro Bueno, ya que tocaste El tema de los trens ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú De la plataforma de TikTok? ¿Crees que es una plataforma Que puede impulsar la música O simplemente quizás Daño a la industria En cierto punto Porque ahora los temas Tienen que ser quizás Un baile Tienen que Los artistas Están haciendo temas más cortos Para ver que se peguen En esa plataforma O sea, ¿qué piensas tú De cómo tal TikTok? Yo creo que TikTok Es simplemente una herramienta Para impulsar la música Sí, yo sí fui el creyente de eso Y en la historia Del entretenimiento Siempre han llegado Nuevas herramientas Que en el momento Se ponen en cuestión En su tiempo Estaba de moda Ser número uno En Billboard Porque eso era lo que era Y había métodos Para llegar allá Había estrategias Para llegar allá Entonces la gente Como que Hacía música Y hacía estrategias En base a eso Hoy día Es un poquito más Como que Accesible para todo el mundo Porque desde tu teléfono Tú puedes Como que Hacer la estrategia Para hacerte viral Como lo están haciendo Los grandes Entonces obviamente Ya todo el mundo Lo quiere hacer Y se vuelve un tema De consumo masivo Pero yo siento Que es una herramienta Que si se usa bien Se pueden hacer Grandes cosas Yo personalmente No he descifrado Cuál es mi espacio En la plataforma Porque mi música No es como de trends O capaz No lo he Formateado de esa manera ¿Cierto? Entonces sí siento Que es una herramienta Muy poderosa Como todas las redes sociales Después de TikTok Va a venir otra red social Y vamos a vivir lo mismo Y vamos a decir Ah no Es que esto Lo jodió esto Por tal cosa Y es como que no Simplemente es evolución Así lo veo yo No No por supuesto Si salga Otra plata Como una forma Alguien siempre La va a criticar De alguna manera Sí Porque tiene sus pros y contras Dentro de todo lo que cabe Sí También va a tener algo nuevo Que no había antes Y la gente va a decir No es que eso nuevo Es lo que está dañando Y es como que no Simplemente es nuevo Y no estamos acostumbrados A eso Y el mundo va avanzando Pues Sabes En todo tu trayecto musical Desde que empezaste Hasta ahorita ¿Cuál fue un punto clave En tu carrera? Que tú dijeras Esto fue un antes Y un después Bueno Yo saqué un EP En el 2020 Que se llama Click Aquí Con Como que mis mejores amigos Y ese fue como que el punto Donde yo creo que Para todos Nos cambió la vida Sabes Como que eso fue en noviembre Del 2020 Y yo saco ese EP Hice unos videos Espectaculares Como que todo un concepto Espectacular Teníamos como mucho auge Mis amigos sacan canciones Ese año Entonces como que todo Fue una bola de nieve Que hizo que fuera Creciendo el proyecto Y ahorita estamos en el 2024 Y pues seguimos Pa'lante Y yo siento que ese momento Fue como que definitivamente Me cambió la vida Y nos cambió la vida A los que estábamos En el proyecto Pues Más que todo Porque creo que maduramos Y entendimos como Ok Podemos Vivir de esto Si Seamos constantes Si somos disciplinados Si Como que hacemos las cosas bien Vamos a poder Sacar algo muy muy bueno De aquí Siento que el 2020 Noviembre fue Fue ese punto Pues 100% No claro En ese momento Pienso yo que El sueño de Jorge Dejó de ser un sueño Empezó a verse más Como una realidad Pues Algo así Sí Sigue siendo un sueño ¿No? Pero Pero eso simplemente Te da un poquito más De esperanza Para Para seguir metiéndole Candela al fuego Pues No claro En ese En ese momento Fue cuando tú firmaste En Warner O la firma con Warner vino Gracias A eso Es que Warner Conoce mi trabajo Porque yo hago Todos estos videos Y ellos ven los videos Y es como que ¿Quién es esta persona Que hizo este Este trabajo? Vamos a hablar con él Queremos saber más de esto Estamos interesados Nos gusta el proyecto Nos gusta la visión Vamos hasta donde Lo podemos llevar Y ahí empieza Nuestra conversación Y Y pues Firmamos A raíz de eso ¿Sabes? Y es como que muy loco Pensar lo que a raíz De unos videos Y unas canciones Como que te diste a conocer A estas personas Que terminaron siendo Súper importantes Para mi carrera Ahorita Pues No, claro Me imagino que Como tú lo acabas de decir En ese momento Tú pensabas quizás En soltar música Para ver qué pasaba Pero no te imaginaste Que llegaría a ese nivel Pues a ese punto O sea, como que Dentro de mi mente Bueno, después de que tú Tú haces Unos videos Y pones tanto esfuerzo Obviamente Estás pidiendo Al universo Que se usara algo más Que simplemente Sacarle y ya, ¿no? Pero sí Es básicamente Uno lo hace Por el amor al arte Y lo demás Es consecuencia No, claro Por cierto Este Volviendo un poquito más A tu Más reciente EP ¿Por qué tardaste Un año en sacarlo? Bueno, mejor dicho Porque tardaste Un año O sea, duraste Un año entero Sin soltar música O sea, ¿cuál fue el motivo De esta razón? Bueno, he estado Yo De por sí siempre Me tardo sacando música Porque no No estoy tan apresurado A montarme en un tren O O a sacar música Porque sí Es como que, bueno Si voy a sacar algo Es algo que Yo estoy orgulloso Y a principio de año Yo saqué Perdón En el 2022 Aquí ya tengo Los años confundidos Diciembre Saqué un EP Y en enero Empiezo a trabajar este ¿No? Donde Tenía esta visión De que Quería que fuera Con puras mujeres Y quería como que Hablar de la perspectiva De las chicas Que es lo que se siente Existir Pero yo siempre he escrito canciones ¿No? Y me he dado cuenta Que escribir canciones De la perspectiva De un hombre Es diferente A cuando tú estás Con una mujer En un cuarto Y ella se expresa ¿Sabes? Claro Como que Siempre he pensado Como que las mujeres Simplemente piensan diferente Es como que Una perspectiva Totalmente diferente ¿No? Y En enero Me junté con mis amigas Y empezamos como que A desarrollar varias canciones Al pasar del año Y Y nada Como que Di con estas tres canciones Demasiado especiales Y con estas tres personas Súper especiales Que es Nina Esa Y Luisa Que es como que Como que mejor que eso Para mí no se ponía Porque Simplemente como que Yo estaba fascinado Con este Con este producto Que habíamos hecho Con estas cosas Que estábamos diciendo Con este sonido Que estábamos Como que impulsando Hay una balada Hay dos canciones pop Hay una canción Un poco más alternativa Como que Con influencias Como del UK Y Y concha La raíz de esto En este 2024 Me gustaría Seguir esa línea De sonido Poder hacer shows Poder Como que llevarle A la gente Algo nuevo Pues Con esta música Que estoy sacando ahorita Pero en base A ese EP Que tú sacaste Te vamos a ver Más como rol De productor O de intérprete Porque aquí Jugaste un papel Fundamental Como productor La verdad Es que yo siempre Me bandeaba Entre productor E intérprete De mi catálogo Entero Puedo decir Que el 5% Es interpretado Por mí Y el otro Es por Por mis colegas Siento que Ese híbrido Va a seguir No hay una respuesta Definitiva Donde yo te puedo decir Como que no Voy a empezar A interpretar No Solo productor Es simplemente Lo que la canción Pida En este proyecto Me pedía 100% Que ellas Expresaran Lo que tenían Que decir Y yo estando Ahí como Como un Como un Conducto Pues para eso Y eso No claro Y por cierto Este De los 3 temas Que tienes Hasta el momento En el EP En cuál le vas a sacar Video oficial O todo eso No está en plan Ah Eso todavía No lo puedo decir No Estamos ahí Todavía viendo Que sale Está top secret Todavía Sí ¿Sabes? También quería preguntarte Un tema bastante Particular Acerca de La industria Venezolana ¿Tú qué opinas De ese punto De ese tema En particular? Porque sabemos Que la industria Musical venezolana Se ha ido desarrollando Así sea lento Pero un poquito A medida que pasan Los años Este ¿Qué piensas tú? ¿Sigue estancada O va por un buen camino O todavía le falta Mucho camino Por recorrer? Bueno Yo veo Muchos colegas Productores Compositores Artistas Bandas Que ahorita Están haciendo Cosas increíbles Capaz no dentro De Venezuela Pero Pero si están Representando Venezuela ¿Sabes? Lo que es Danny Ocean Elena Rose Raguayana Como que Nada más esos 3 Como que exponentes Por decirlo así Como que están llevando Bien en alto Lo que es Como que el pop Venezolano Por decirlo así ¿Sabes? El género urbano También Entonces yo sí Estoy muy orgulloso De lo que están Haciendo todos Los colegas aquí ¿Sabes? Diciendo que sí Se está creando Una movida Yo ahorita estoy En Valencia Viajo y vengo Y voy Y vengo Trabajo Y eso Y en la ciudad Como tal Como que Hay también Artistas emergentes Que tienen muchas ganas Como que Demostrar algo Entonces Es poco a poco Que se está creando Algo Y Y estamos llegando Como que a un sonido También ¿No? Un sonido Del venezolano Encontrando como Cual es la mejor manera Que podemos hablar ¿Sabes? Como vamos a llevar Mejor el mensaje Como nos juntamos más Si siento que Que hay algo Ahí creciendo Y yo también soy bien Como que Positivo ¿Sabes? Como que a mí Rara vez más Encontrar Buscando lo negativo Algo ¿Sabes? Como que muchas personas Pueden decir que Que en Venezuela No sé No hay industria Pero para mí Es como que no Si hay Pero está ahí Poco a poco ¿Sabes? Como que si se está creando Algo Hay gente muy cool Haciendo cosas increíbles Pues Somos venezolanos Y Sí Sí Lo bueno es que ahorita Como dices tú Hay varios artistas Que están llevando La bandera Fuera de Venezuela Y están transmitiendo El mensaje que es Porque Van a entender Que en Venezuela Sí hay talento Y en exceso Claro 100% No De que hay talento Hay talentazo Y ahorita Que se está empezando A desarrollar Y mostrarse Pues En el mundo En las redes No Claro Sabes Mencionaste que ahorita Estás en Valencia Sí ¿Qué artista De allá de Valencia Has escuchado recientemente Que tú digas Wow Este la está rompiendo Y puede llegar lejos Bueno Yo estoy trabajando ahorita Como que Lo estoy apoyando En todo lo que puedo Porque creo mucho en él Un chamo Que se llama Ale Entonces Concha Ale Desde que llegué a Valencia Me hice muy amigo de él Y hemos estado trabajando Muchas cosas cool Y por eso es que tengo fe Sabes Como que lo conozco a él Él es como que Súper emergente Le está echando pichón Y es como que Si hay talento Está ahí mismo Es cuestión de Simplemente Poner las horas Poner las horas Escribir Escribir Hacer música Y llevar el nombre A la ciudad en alto Sabes Hace Al principio de la entrevista Mencionaste que estabas Trabajando Este En un proyecto Discográfico Un álbum ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Todavía eso está Bueno Yo siempre Yo siempre he tenido el sueño Siempre he tenido el sueño De De hacer un debut álbum Así como que Sabes Como Como uno solo y más Es como un sueño Entonces En camino a hacerlo en realidad Un debut álbum Para mí es como que Bien sagrado Veo a mis artistas favoritos Su debut álbum Como que la cambió la vida Y obviamente Tengo como que Hace mi expectativa De como que Tengo que hacer El mejor trabajo posible Para que cumpla Como que cada una De las De los checkboxes De la De la lista Es un trabajo difícil Pero No es imposible Entonces Los sueños Bueno Esperemos Esperemos que este 2024 O 2025 Depende cuáles sean Tus planes Saques ese Proyecto discográfico Amén Sí Sí Es un trabajo arduo Pero Hay que hacerlo Hay que hacer Ese es el sueño Claro Bueno Yorgaki Muchas gracias Por tu tiempo Para finalizar ¿Qué podemos esperar De Yorgaki Este 2024? ¿Qué es lo que se viene Después de este Si se puede decir Porque sé que ahora Todo está top secret O bueno En su mayoría Yo creo que Lo dejaría un poco La intriga Ya que Hay muchas cosas Que estoy planeando Pero no No quiero No quiero decir nada Para que no se caiga Literal Entonces Claro Se vienen cosas buenas Se vienen bendiciones Y Y A trabajar Que la gente Escucha Claro 100% Bueno Muchas gracias Yo creo que aquí Hasta pronto